¡Adiós! ...como te acercabas. Me da igual. Apestas a boca del infierno. Esa armadura no será útil en los combates venideros, pero entrar en la pirámide requiere más poder. Tres piezas de armadura más. Tres pesadillas más. Estas enfermedades son una tortura para la luna. Devuélvelas al pasado al que pertenecen y, a cambio, ellas nos darán poder. Hasta la vista. Hablando de control de seguridad. Nifas y huesos. 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 Se aprovecha de nuestro dolor colectivo. No sucumbiremos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.